Las matriculaciones de vehículos continúan sin levantar cabeza y el pasado mes de abril acumulan un nuevo descenso. Significativo el descenso de matriculaciones diésel y el aumento de los electrificados. Nuestros probadores se han subido al Volkswagen T-Roc 2.0 TDI en versión R-Line y lo han sometido a las pruebas más exigentes para contaros cuáles son sus impresiones. Hoy en CDRAS os traemos lo que ha sucedido en el Enduro de TUI, la 12ª edición. ¡Arrancamos!